Como ven, yo estoy muy, pero muy bien acompañada con el actor y queridísimo amigo Eduardo Yañez. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. No, al contrario, estamos muy contentos, de verdad, que estés aquí en Viva la Familia. Bueno, pues contentos dos. Oye, además, ¿sabes qué? Este es mi primer programa después de haber tenido a mi hijo Daniel y pusimos a nuestras televidentes a votar en mi página de Mi Todo Bebé y pues ganaste tú. ¿Cómo ves? ¿En votación? Votación, para ver quién quería a nuestros televidentes ver aquí. No saben en el lío que se metieron. Cuéntame, ¿qué se siente que recibas tanto cariño? Pues padrísimo, ¿no? Para un actor el hecho de que el público te reconozca y te dé su cariño y te dé su preferencia ya es el pago más codiciado de cualquier artista, de cualquier actor. Sí, es algo muy lindo, ¿no? El cariño del público. Oye, pero... Es una gran responsabilidad también. Bueno, eso sí, pero ¿sabes? Le vamos a dar la oportunidad a un grupo de mamás de que te conozcan. Así que, cuidado, porque a lo mejor se enloquecen. ¿De mamás o de mamacitas? Pues yo pienso que son mamacitas y son mamás mamacitas. Eso, eso. Así que espero que te vaya muy bien, porque yo me imagino que se van a enloquecer. Pero, ¿sabes qué quisiera? Que me contaras un poquito de los recuerdos de tu infancia con tu mami. Eso yo creo que es algo muy lindo, ¿no? Bueno, mi mamá, tengo muchos recuerdos. ¿Algo así que te acuerdes, no sé, muy peculiar o alguna anécdota? Lo que siempre me viene a la cabeza cuando pienso en mi mamá es las noches, ¿no? Cuando te vas a dormir. Porque ella, algo que tenía muy apegado era que siempre me leía un libro, Las Mil y Una Noches. Todas las noches. Y eso es un libro que habla de diferentes historias, pero siempre evitando la muerte, ¿no? Evitando el peligro. Es el personaje de Sherzada que para no morir le hace un cuento diario al príncipe para que no la mate. Y si ese cuento lo interesa más, no la mata esa noche y espera el siguiente día que le cuente el siguiente cuento, el siguiente cuento, el siguiente cuento. Y cuando te das cuenta ya creciste, ya llegas a una madurez, a una edad. Y todo fue a base de cuentos, de sueños, de intenciones, de superación, de mundos mágicos, ¿no? Eso es lo que es Las Mil y Una Noches. Entonces, siempre que pienso en mi mamá, me acuerdo de esos momentos. Oye, ¿y tus sueños se te hicieron realidad? Porque entonces ella sí influyó para que estés en donde estás, ¿no? Influyó en una manera, no exactamente como actor, porque nada que ver. Bueno, ¿ella quería que fueras actor o no? No, no, por supuesto que no. Eso pasa con los papás, ¿no? Exacto. Que dicen, no. Pero muy curioso, yo primero quería ser luchador, después quería ser bombero. Yo creo que todos los niños quieren ser bomberos en algún momento de su edad. Y después terminé jugando fútbol americano allá en México y después ahora como actor. Pero lo que sí tuvo que ver ella es en la influencia de salir adelante, salir adelante, salir adelante. Lo que no puede haber es el que te corten esos sueños, ¿no? Eso no puede existir. Claro, ¿no? El impulso es lo que te hace. Que te apoyen, que te den el cariño. Y bueno, tú ahora me hablas de tu mami, pero tú como padre, ¿qué tal eres? Yo soy un padre a toda madre. ¡Ay, qué divino! O más o menos, digamos que... Oye, pero sí, porque eres un papá papasote, además. Pero es un papá muy completo, o sea, de pieza a cabeza, porque tenemos a alguien que lo puede comprobar. ¿No es así? Está aquí tu hijo. ¡Ay, guardo! ¡Que pase! A ver, cachorro. Que pase el alito, que más bien es lalote. ¡Hola! ¿Cómo estás, mi vida? Pasa, pasa, siéntate. Pasa, mi hijo. Oye, pero parecen hermanos. Qué bueno que me acompañes. Qué divino, o sea, y no. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Gracias, el gusto. Cuéntanos tú cómo es Eduardo como papá. Cuéntame. A ver, estás amenazado. Me asustaste, ¿no? ¿Cómo es como papá? Pues más que padre, es mejor amigo, ¿no? Me ha enseñado todo cómo ser un hombre de poco a poco, y pues es una persona muy bondadosa. Yo no entiendo por qué dicen que tiene mal genio, porque si mal genio es porque se lo busca. Porque realmente el papá es muy buena onda, es mi mejor amigo, ¿no? O sea, siempre se encarga de sus responsabilidades, primero, y de poco a poco, pues me ha enseñado a ser como un hombre. Y se llevan maravilloso, me imagino. Claro, vamos a la playa a jugar fútbol, vamos al gimnasio a veces en la mañana. Bueno, yo tengo escuela, pero cuando puedo ir con él, pues voy. Oye, pero para ti, ¿cómo sería la mamá perfecta? ¿La mamá para mí o para él? No, para ti, para ti, la definición, digamos, de la mamá perfecta. No, para él no. La que no se mete en lo que no le importa. Tú sabes, cuando estás chavito que te encierras en tu cuarto y no quieres que nadie entre por algo que estás haciendo, no, piensen mal. Pero las mamás siempre quieren meter. Es la que, ábreme la puerta, ¿qué estás haciendo? Queremos saber qué están haciendo los hijos. Exacto, te quieren cachar en algo, ¿no? Siempre. Y ahí es donde yo creo que esa es la mamá perfecta. Oye, es que estamos tratando de ver qué es lo que hacen. ¿Qué hacen nuestros hijos? Investigar. Lo que más queremos es la felicidad de nuestros hijos. Y para que sean felices hay que darles la libertad. Ellos tienen derecho a elegir. Así es. Ay, mira, bien. Cállate. Oye, felicidades, ¿no? Estuvimos estudiando toda la noche para ver qué te íbamos a decir. No, no, hombre, pero se ve que se llevan divino y me encanta que esté tu hijo aquí acompañándonos también. Muchas felicidades a los dos. Gracias por estar en Viva la Familia. Al contrario, a ti, al público. Gracias por darme la oportunidad de traer a mi cachorro acá un rato. A tu baby, a tu baby. Oye, pero no te vas, ¿eh? No, no te vas todavía. Todavía no se van a ir porque faltan mucho más sorpresas. Ok.